muy buenas tardes les saluda su amigo ángel de la pam chevrolet de aquí en ocala florida en eeuu por supuesto y siendo presente una vez más con esta belleza que nos acaba de llegar aquí este mostrote que no nos han bien enviado ninguno hace mucho tiempo este es el silverado 2500 hd hd no es por alta definición es porque es heavy duty o de carga pesada 2021 turamax con motor diesel crucap y por supuesto z71 4x4 voy a darle la vuelta por aquí para que se me alimenten la pupila este es el primer modelo que nos llega con el paquete midnight edition en español eso significa el paquete de la medianoche y lo que significa es que todo lo que era cromado en el silverado ha sido pintado del color negro pueden anotar en particular la parrilla no es completamente negra yo nunca le había mostrado una parrilla 2500 que sea negra pueden notar también los escritos que son funcionales eso es el sistema de inducción usualmente esa eso eso es que son cromados ahora pueden ver que son todos negros también pueden verlos los todos los recovery todos también son pintados en negro cosa bien bonita y esa parrilla es como un poquito tridimensional no podemos notar ahí como se brota para afuera con el nombre de chevrolet impreso una parte frontal se ve espectacular y claro esto es un monstruo de camión o camioneta es enorme llevar la vueltita por acá para que puedan ver cómo se no se ve el superado 2500 cabe mencionar que todos los emblemas también son pintados en negro donde dice silverado donde dice 2500 y también ordenamos las llantas de 20 pulgadas lo cual es una opción ahora en este modelo puede notar ahí que son una llanta mucho más grande que la que viene usualmente en estas camionetas también pueden notar los emblemas de ltz son pintados en negro en lugar de cromado la defensa trasera y delantera son pintadas en negro y aquí pueden ver lo que le estaba mencionando las letras silverado todas en negra pintado en negro al igual que cualquier separado en esta categoría 2500 o 3500 todos nos traen los posapiés en la defensa trasera el cual es mucho más grande que el anterior y también tenemos posapiés al lado de la caja para que usted pueda subirse ahí claro acceder su caja mucho más fácil voy a comenzar por la parte de la caja hablando de esto es lo que le llaman el standard bet y una de las ventajas que tiene el cdl tz es esto mi gente este es el único camioneta en la industria que le abre la puerta de manera electrónica y claro hay otros vehículos que lo hacen pero este es el único que usted puede hacer esto nadie en la industria tiene una puerta eléctrica y eso es algo que ustedes nunca habían visto a menos que estén viendo un vídeo de un silverado o una gmc sierra que viene siendo el hermano gemelo de ésta y también esto lo ordenamos con los sensores en la defensa trasera así que le va a notificar si tiene un objeto o un vehículo en esa área voy a abrirla aquí de nuevo es una de las maneras de abrirlo otra manera de abrirlo es aquí apretando este botoncito con la llave claro en su bolsillo abre bien facilito y también lo puede cerrar de forma manual así normal esto es una cosa bien sencilla ahora si lo desea cerrar manual hay una manera más sencilla tú le das un empujoncito así mire ella solita se cierra sin tener que apretar el botón de la llave así que es bastante inteligente no cuando le da un empujoncito con la mano ella sube solita y también lo puede hacer de adentro de la camioneta así como claro la llave puede notar que esta caja es mucho más espaciosa que ninguna en la competencia de hecho es cinco pulgadas más ancha que la caja anterior esto es lo que le llaman el standard bed mide aproximadamente seis pies ocho pulgadas y pueden notar que tienen tres tie downs en lugar de uno uno dos tres cada uno de ellos puede manejar 500 libras así que si usted no llega al tie down de abajo puede utilizar el de arriba si está trabajando al lado de la camioneta y ese número de tie downs o ganchitos no se pueden incrementar en esas tapitas las puede remover hasta 23 o 24 se puede poner también pueden notar aquí que hay un conector de 400 watts y esto es para correr herramientas que sean de potencia no con un taladro alguna sierra y así como también tenemos luces el iris que cruzan la caja en ambos lados así que todo esto queda iluminado y allá arriba también esas luces son el iris y son las luces de que iluminan la caja no como todos los silverados 2500 o heavy duty ésta también tiene la opción para ponerle el cifo el gusto sin embargo no está cortado de la fábrica en este caso habría que remover la caja para hacerlo pero frame si está ya preparado para instalarlo así que lo hace mucho más fácil y menos costoso también vamos a subir aquí pues saben que esto es un maquinón pueden observar que la tapa de gasolina es mucho más grande esto debido a que el diesel exhaust fluid que antes se echaba allá en el motor ahora es aquí ya no tiene que abrir la tapa del motor para añadirle el def y claro esta es la tapita del diésel se recomienda que se utilice el diésel claro también tiene los sensores de la zona ciega este es el primer año el primer modelo silverado que se ofrece con sensores de la zona ciega gracias al incremento en la defensa trasera pudieron ingresar la los sensores de la zona ciega detrás de los posapiés esto es de plástico así que los sensores funcionan anteriormente no funcionaban porque nuestras defensas son hechas de metal y los sensores no pasaban así que cuando salió este modelo finalmente podemos ofrecer los sensores de la zona ciega que es algo muy popular vamos a abrir la puerta trasera esta es un VTZ así que va a tener los asientos en piel y como opción usted puede optar por tener asientos que enfríen y calientan esta los tiene también puede observar que hay calefacción en los asientos de atrás la primera vez que el silverado ofrece calefacción en los asientos de atrás y también tenemos un conector de usb-c y usb regular y otro de 12 voltios si usted desea incrementar el espacio de esta carga de esta área perdón usted puede subir aquí para poner más carga adentro de la camioneta y aquí tiene también una caja de herramienta que cruza de un lado a otro también encima de eso tenemos un compartimento secreto usted puede abrir aquí y poner sus cositas ahí nadie sabe que eso está ahí a menos que estén viendo este vídeo y por supuesto tenemos también el descansa brazos con portavasos y esto es para colocar sus celulares también están pensando en la gente que tiene celulares puede notar que el techo hay dos hoyos me informa la fábrica que esos hoyos en el techo son para los sombreros de vaquero así que usted si usted tiene un sombrero de vaquero dentro de sus silberados no se lo tiene que quitar puede seguir andando con su sombrero no sé si el sombrero de charro le funcione pero el vaquero si le funciona voy a darle la vueltita por aquí para enseñarle la parte frontal y bien interesante la selección en las luces no voy a encenderlo aquí de la de remoto para encenderlo a pesar de ser un motor dice no tiene que esperar sencillamente usted aprieta el botón de lo que él deja apretado este ay perdón se me cayó la llave ahí deja apretado este y ahí va y se encendieron la máquina pueden ver que esas luces están parpadeando mi cámara y esto es por debido a la calidad de mi cámara no pero en vida real no están parpadeando están sólidas y claro eso son las luces que usted utiliza durante el día pueden notar que las señales ahora están arriba en lugar de abajo y tenemos también fog light son luces de neblina el y dice estas luces de aquí también son el y dice pero usted no puede ver la bombilla déjame encenderlo para que los vea ven cómo se ve cuando está encendido aprender las luces aquí y ahora que están encendidas las luces pueden apreciar que tiene la luz encendida pero no está dejando a nadie ciego no y es debido a que las luces el y dice están reflejando de la parte de arriba hacia abajo entonces se reflejan hacia afuera de esa manera eliminan el problema de que el superado esté dejando ciego a la gente por ahí puede notar ese motorcito diesel claro como todos los motores diesel trae lo que le llaman un engine block heater y esto es un calentador que usted conecta en temperaturas bien frías para que el motor encienda más rápido eso es una cosa que viene con todos los motores diesel este también tiene los sensores en la defensa delantera así que le va a avisar si tiene un objeto otro vehículo al frente aparte de eso claro viene con la transmisión alison el motor dura max y la transmisión alison en este caso es la transmisión de 10 velocidades si pueden notar que tenemos los espejos para todo en estos espejos se abren me parece que se extienden 16 pulgadas en total y claro al ser una peseta esto va a ser pintado en lugar de negros o es pintado en negro y tenemos también las luces de perímetro estas luces de perímetro también se encienden aquí como se enciende las luces de la caja debe mostrarle de qué se trata y podemos prender estas luces y estas luces también podemos prender estas luces que voy a mostrarles aquí cómo se ve eso así que cuando están encendidas pueden ver estas dos luces se encienden iluminan esta área de la camioneta luego si miran el techo hay otras luces allí claro tenemos las luces de la cabina pero detrás donde usted conecta el trailer o su remolque tenemos también una luz que está escondida aquí a la derecha esta luz debe iluminar el área donde conecta su remolque eso nunca se había ofrecido antes ahora en el 2020 para arriba ya los tenemos esto viene siendo la cámara regular aquello que aparece una cámara pues de hecho es una luz de matar las luces el y día en la parte posterior del superado muy lindas también muy elegante que mucho mucha iluminación dentro de su superado voy a juntarme aquí para mostrarles de qué se trata como la tz va a tener asientos de memoria también memoriza la posición de los retrovisores así que si usted alguien le cambia los retrovisores no puede memorizar aquí no tiene ese problema en la puerta podemos observar que hay dos portavasos y también tenemos dos portavasos en el medio así que en la parte frontal de este vehículo sus dos pasajeros cuentan con cuatro portavasos dos en las puertas y dos y dos más en el medio ahí nada más subirme aquí pues que no tiene los steps aquí en tres partes de aquí mandamos a buscar los steps vienen pronto por ahí pero yo dije la luz delante la calumbra así que vamos a hacer este vídeo antes de que esta camioneta se venda la única silverado en todos los de especialmente cuando estamos hablando de alta capacidad carga pesada no me va a bajar el radio aquí así que aquí pueden observar cuando se enciende este maquinón me está diciendo que las luces de la cabina están encendidas además apagarlas ahí no me regañe entonces ahora voy a apagar las otras luces de la de neblina y todo eso ok así que una de las cosas que tiene el silverado ltz es que los espejos se pueden abrir como lo había mencionado para abrirlo es muy sencillo usted sencillamente aprieta este botón del medio y ahora los espejitos espejito espejito dime quién es más bonito se extiende para que usted tenga mayor visibilidad cuando está agarrando su remolque no el mismo botón lo aprieta otra vez y los espejitos se esconden pero aparte de eso usted tiene la opción de cerrarlo así que se aprieta este botoncito aquí los espejitos se cierran ambos espejitos se cierran y ahora para abrirlo le damos ahí bien chuchín como dice mi papá y lo puede dejar en seteado en el radio no para que se cierre los espejos cada vez que usted cierra la camioneta esa es otra alternativa que usted tiene en su silverado al ser un midnight edition o el paquete de medianoche todos los emblemas son negros incluyendo el que está en el volante también los que están en las ruedas al frente también es que el silverado es todo negro cuando es un midnight edition aquí pueden notar los modos de manejo uno de ellos es el trailer o remolque lo movemos hacia la izquierda y nos enciende este botoncito de remolque si lo movemos hacia la derecha podemos acceder el modo normal o el modo de off road que es para manejar afuera de la carretera no en el monte si usted decide cómo desea manejar su silverado aparte de eso al ser un ltz tenemos los controles del 4x4 el cual puede ser automático como si fuera un all wheel drive 2 high que es este que para manejar en tracción trasera luego tenemos 4 high que funciona lo puede cambiar hasta 45 millas por hora y luego tenemos 4 low que es para 25 millas por hora o menos y es el que más le da tracción aparte de eso tenemos luces automáticas luces de neblina aquí podemos encender las luces que les había mencionado anteriormente y esto es para oscurecer o hacer más brillante las luces de adentro de la cabina pasando a la parte de abajo puede notar que ya no tenemos el pedal de emergencia el freno de mano se fue como dice waldi off road ahora tenemos en lugar de eso un botoncito usted lo aprieta y ya con eso activa el freno de mano y cuando lo hace lo dice ahí park brake set para quitarlo es bien fácil usted aprieta el freno y aprieta el botoncito otra vez y le va a decir ahí park brake su release así que ya está lista para moverlo también en la btz le va a traer esto madera oscura se ve bien bonito son detallidos alrededor de la cabina se ve bien lujoso y es bien silencioso a pesar de ser un motor diesel v8 así de grande como este no perdón acá pueden notar también que tenemos calefacción en el volante si usted aprieta ese botoncito su volante comienza a calentarse es una cosa que vamos a utilizar mucho en florida o nuestros países suramericanos no pero si lo tiene en argentina puede que haga falta eso también tenemos calefacción en los asientos y de asientos que enfrían pero no solamente le dejamos calentar los asientos usted puede decidir cómo calentar los asientos así que si desea calentar el espaldar del asiento te aprietas este botón y es solamente el espaldar del asiento para aquellas personas que tienen problemas en la espalda y tiene tres niveles luego si quieres calentar el asiento completo simplemente le aprietas el botón de la izquierda y ahora estás calentando el espaldar del asiento y la parte de abajo del asiento luego tenemos el botón para enfriar los asientos que sería éste con tres niveles high medium low off y éste viene siendo mi favorito en esta situación que estamos ahora está la temperatura bastante caliente aquí en florida deja ver cómo está de hecho esto tiene un termómetro aquí que nos dice la temperatura 81 grados ahora mismo pero va a subir va a subir luego en el tablero principal puede notar que tenemos nuestros controles análogos también existe la posibilidad de tener algunos de ellos en manera digital eso sería ya con el paquete de tecnología que esta camioneta no tiene pero si le demuestra las cosas más importantes no puede ver la velocidad cuántas millas el vehículo tiene cuántas millas le queda en el tanque ahora mismo tiene gasolina o combustible para 83 millas luego podemos utilizar estas rueditas para navegar los menús si nos movemos hacia la derecha pueden notar aquí que el menú cambia y nos va dando más información pueden ver aquí la vida del aceite de presión de llantas le da la vida del filtro del aire también le da la vida de los pads de frenos del frente y de atrás también podemos ver el consumo de gasolina o combustible la vida del filtro de la gasolina porque esto es un vehículo diesel y luego tenemos el menú de off road para manejar afuera de la carretera bien interesante voy a dejarlo aquí ahora mismo está colocado en all-wheel drive lo voy a poner en 2 high para que no esté en all-wheel drive y ahora mismo lo estoy cambiando de all-wheel drive que era 4x4 a 2-wheel drive que es tracción trasera muy sencillo de hacerlo lo puede hacer en neutro lo puede hacer cuando esté moviéndose bien importante mantener la velocidad por debajo de las 45 millas por hora para lograr esto aquí también nos dice el nivel del diesel exhaust fluid que anteriormente no nos decía simplemente nos avisaba cuando estaba vacío así que mucho mejor también le permite resetear o editar todas las páginas de del centro de información del conductor así que pueden ver que le estoy añadiendo la información del trailer brake la temperatura de transmisión las horas del motor el timer todas esas cositas ustedes tienen disponibles pero sin embargo de fábrica no vienen todas con el check mark así que uno lo tiene que hacer acá en el dealer y claro hay muchos vendedores que no saben esto así que si usted adquirió un vehículo en otro dealer de otro vendedor que no sea ángel probablemente va a tener que ir aquí y agregar todas estas cositas porque esto es algo que casi nadie sabe en esta industria de automóviles las cosas cambian muchísimo es muy rápido también podemos customizar o arreglar el menú principal pero ahora mismo estoy añadiendo la hora así que cuando regreso a la casita que es el menú principal ahora me va a salir la hora en la parte de la derecha arriba son las 12 y 59 una de la tarde aquí en florida hoy 11 de marzo jueves punto de empezar el fin de semana mi gente sigue aquí tenemos los controles de estos son los controles de radio también tenemos controles para el centro de información al conductor acá tenemos los controles del cruz control o control de crucero usted lo enciende aquí usa la ruedita hacia abajo y ahí se te da la velocidad para aumentar la velocidad vamos a reta para arriba para disminuir la velocidad hacia abajo si usted desea cancelar el cruz control puede apretar cancel pero si lo deja encendido el vehículo recuerda qué velocidad usted iba así que pueda apretar resume y regresa a resume la velocidad que estaba haciendo anteriormente sin embargo si usted lo apaga el símbolo desaparece y entonces ya habría que no se resetearlo de nuevo encenderlo y volverle a darle set pero si le permite cancelar la ruta o la velocidad perdón y luego puede regresar a la velocidad que iba simplemente apretando un solo botón siempre y cuando esté encendido y claro verifique que esté siguiendo las normas de la carretera no el límite de velocidad otra cosa que tenemos aquí un bolsillo para guardar cosas nuestros detallitos en cromio y madera oscura y aparte de eso tenemos aquí un sitio para guardar cosas bien grandes esto también en los modelos más lujosos con el paquete de tecnología tendría el cargador inalámbrico este modelo no lo tiene sin embargo si tiene el control de frenos para su remolque usted puede ajustar cuánto frenaje le está añadiendo a su remolque si es un remolque que pese más de 5000 libras probablemente va a tener frenos así que podemos ajustar cuánto frenaje le está añadiendo a su remolque o a múltiples remolques tenemos otro conector de usb y usb regular otro de 12 voltios y otro en la esquina aquí de 110 voltios este no es para herramientas de alto poder sin embargo puede traer una computadora una tableta algo así conectarlo ahí le va a cargar a 110 voltios que es parecido al voltaje que usted tiene en su residencia pasando a la línea de botones que tenemos aquí pueden observar lo que le llama el exhaust brake y esto es algo que utilizan los vehículos grandes en la autopista para frenar y utilizar la turbina para ayudarla a frenar y más eficiente y evitar que su freno se sobrecaliente aparte de eso tenemos el control citó para encender o apagar los sensores la razón por la cual le permite apagarlo es porque si usted está jalando un remolque cada vez que vaya a dar para atrás le va a empezar a pitar no porque piensa que le está dando un objeto así que para evitar esos dolores de cabeza usted apriete ese botoncito y ya no le pita más nada se basando el siguiente botón de este que abre la puerta trasera así que si yo aprieto ese botón la puerta trasera se abre voy a apretar la y para que lo vean miren lo ahí está abriéndose entonces para subirlo una vez ya su compañía termine de hacer lo que está haciendo de atrás usted sencillamente deja apretado ese botón otra vez y ahora miren lo que pasa comienza a cerrar otra vez y es bien rápido nos pita cuando ya terminó que nos dice también el tablero ya cuando ha terminado de subir y claro si no ha cerrado completamente se va a volver a abrir le va a avisar así que muy seguro utilizarlo tampoco le va a pinchar los dedos a alguien nada si usted lo toca ella vuelve y se abre luego tenemos los botones para emergencia este botón de control de tracción todos los vehículos en eeuu requieren tener control de tracción sin embargo de dan la opción para apagarlo en caso de que usted desee utilizar toda la tracción del vehículo sin que intervenga la computadora en caso de que esté atosqueado en la nieve o en el fango algo así el siguiente botón es para encender la potencia que tiene la caja tras detrás de ser conector de 400 watts y usted lo puede aprender y apagar si no quiere que le roben la luz lo puede apagar también esto se llama hill descent control y es como un cruz control para bajar cuestas que sean bien empinadas el vehículo va a mantener los cambios en la transmisión bien bajito para evitar que usted aumente la velocidad muy rápido no debe de que sobrecalentar los frenos al ser un ltz también los van a traer control de doble clima al frente así que si su señora tiene mucho frío puede cambiar la temperatura en el lado de ella sin tener que estar discutiendo con usted y lo mismo también ellos tienen acá en el lado del pasajero las mismas lujos que el chofer en términos de los asientos no pueden calentar los asientos y enfriarlos de la misma manera que lo hace el chofer luego tenemos la pantalla de radio la cual es de 7 pulgadas si existe la opción de un heads up display de 15 pulgadas y media el cual se refleja en el vidrio delantero este vehículo no lo tiene parte del paquete de tecnología no lo ordenamos con eso porque sube bastante el precio pero si es una opción que tienen todos los silverados aquí pueden apreciar que radio no tiene lo que le llaman lagueo no esto funciona inmediatamente que usted lo toca una de las ventajas que tiene el silverado 2500 es el trailering app esto interesante le permite correr pruebas en sus remorques como sólo las luces puede probar las luces de freno a luces de señal etcétera también le permite asignar múltiples remorques y el sistema recuerda los settings que usted puso en su remorque también le permite ver la presión de aire de las llantas de su remorque de hecho usted puede adquirir los sensores de las llantas en nuestro departamento de piezas y nosotros las instalamos y ya cuando usted conecte su remorque le va a decir cuánto aire tiene en cada llanta muy importante cuando estén en un trailer en mayoría de los accidentes de remorque son causados por las llantas que explotan no se revientan con tanto peso etcétera la velocidad en la carretera puede causar muchísimos accidentes otra de las cosas que tiene de mencionar es apple carplay y android auto pero en el 2021 comenzamos a utilizar este servicio inalámbrico así que una vez usted conecte su celular al bluetooth y un celular moderno va a tener la oportunidad de hacer apple carplay y android auto sin tener que conectarlo al conector de usb como era antes el primer año que se ofrece también le permite asignar múltiples usuarios en caso de que esto sea un vehículo de trabajo que tenga distintos empleados familiares manejándolo cuando ellos se loguean ahí en la lista de usuarios todas las estaciones favoritas de ellos se van a reflejar y también todos los settings que tenga con el aire acondicionado y todo eso aparte de eso tenemos wifi podemos observar aquí wifi hotspot 4g lte que es el más rápido que se ofrece en los automóviles ahora 5g me imagino que va a salir pronto pero no ha llegado todavía los automóviles acá podemos observar también que hay un app store para bajar aplicaciones directamente a nuestra tienda de aplicaciones ofrecemos más de 20 aplicaciones comenzamos con tres pero ya vamos con más de 20 incluyendo alexa weather channel pandora spotify bueno hay un montón pero puede ver ahí claro no lo voy a poder acceder porque no tengo una cuenta el próximo es la aplicación de mychevrolet le permite lograr su cuenta de mychevrolet y esto le permite hacer varias cosas como por ejemplo ver el manual del vehículo en la pantalla en lugar de tener que bajarlo no pueden ver ahí nos permite toda la información que usted desea también puede hacer citas con el departamento de servicios si así lo desea a través de la aplicación muy sencillo y es completamente gratis también nos permite ver el clima o los controles de clima en la pantalla si usted no desea utilizar estos botones viejos análogos así miren que feo muy fácil aprieta el botón del clima mire aquí puede hacerlo con el touch screen para aquella gente que le gusta la pantallita pues para casi todo lo que puede hacer el vehículo lo puede hacer aquí con excepción de controlar los asientos que enfrían y calientan por decir la temperatura la velocidad del abanico y el flujo del aire se puede controlar en la pantalla al igual que lo haría en estos botones aquí aparte de eso también tenemos acceso a xm radio esto tiene radio de satélite y también tiene los servicios de onstar que pueden verlos aquí usted recibe un mes de gratis de los servicios telemáticos de onstar en la parte de arriba ya que estamos hablando de estos botones pueden apreciar que hay un botón en el medio este botón en el medio es para abrir la puerta perdón la ventana que se desliza no te lo aprieta y la ventanita se abre y si no desea cerrar sencillamente lo baja y ahora la ventanita se cierra bien rápido mucho más grande que la luz perdón que la ventanilla que teníamos anteriormente y todas las luces del interior son el id y pueden prenderla individualmente de esta manera o las puede encender todas apretando este botoncito aquí perdón este que está acá nos prenden todas las luces frente y atrás también así que si usted desea encender todas las luces a un botoncito nada más lo hace estos tres botones que ven aquí es para el homelink o las puertas de garaje les permite tener por ejemplo si usted ve un vecindario que tenga un gate o una de esas barras usted puede programarlo aquí y también puede programar dos puertas de garaje en adición a eso así que para aquellos que tienen tres puertas de garaje o más pues tiene la opción de tenerlo así no tiene que andar con los controles guindando por aquí como dicen una ventaja de hacer esto yo lo hice en mi carro recientemente es que esto no tiene que dejar remoto afuera porque si usted piensa cualquiera puede romper el vidrio de su carro agarrar remoto y entrar a su casa muy fácil y con esto el vehículo tiene que estar encendido así que no cualquiera puede abrir la puerta apretar el botón abrir su garaje eso es una de las cosas de lujo que ofrecen el Silverado LTZ como equipo estándar pero también se ofrece en otros modelos como el LT y el RST así que no tienen que gastar mucho dinero para obtener el homelink está disponible en otros streams también otro botón que me gusta mucho el botón de la cámara claro la cámara se enciende cuando usted pone el vehículo en reversa voy a ponerlo en reversa bien fácil verdad pero si usted está manejando el vehículo escucha un ruido en la parte posterior no puede ver o quizás sea de noche usted puede activar la cámara y se va a mantener encendida aunque esté en movimiento por 10 segundos ahora mismo no nos ha estado moviendo así que no nos va a quitar la pantalla pero si se paga después de 10 segundos si está en movimiento por aquello de que no se distraiga mirando la pantalla ahora si pueden observar cuando muevo el volante o el guía como decimos en Puerto Rico esas líneas nos siguen y nos está indicando en qué dirección nos dirigimos ahora si usted va a conectar su remolque puede apretar este botoncito y ahora tenemos una línea que nos está indicando dónde está la conexión del remolque lo pueden ver ahí y ahora cuando mueve el volante nuevamente nos va a decir la línea nos sigue en qué dirección nos dirigimos una vez ya usted esté acercando a conectar el remolque puede apretar este botón y ahora la cámara le está dando una visión de 90 grados del piso así que nunca ha sido más fácil conectar su remolque esta es la primera vez que yo creo que alguien lo puede hacer solo sin que alguien le diga para dónde ir pero aquella gente que son unos monstruos manejando ya lo hacen solito pero con una persona que sea nueva en esto no esto le hace la vida muchísimo más fácil para conectar un trailer una de las cosas más difíciles que uno puede hacer especialmente si es uno grande para de los chiquitos no lo mueve uno mismo y ya pero los grandes no hay que estacionar el troco como va si se ofrece el sistema de navegación integrado en este vehículo de hecho usted se lo puede añadir por primera vez tenemos esto miren voy a abrir la consola central aquí bastante grande esto que ven aquí para proteger la parrilla esto que ven aquí es el cable para calentar el motor en caso de que esté en una temperatura extrema fría lo que le llaman el block heater pero si ven aquí miren hay conector de usb-c conector de usb regular y un auxiliar pero esto que ven aquí es un sd card así que usted puede adquirir el sd card por 500 dólares en nuestro departamento de piezas ya con todos los updates actualizados y todo usted lo ingresa ahí y ya con eso usted puede tener un gps en su camioneta sin tener que comprar la camioneta más cara sin tener que comprar otro radio lo cual sale mucho más caro de eso y claro todo incluido en el vehículo así que no tiene que estar usando su celular para usar el sistema de navegación sin embargo el sistema de navegación de su celular quizás sea un poquito más avanzado por ejemplo google maps le ofrece vistas de satélite también tenemos apple maps puede utilizar waze y puedo utilizar los servicios de onstar así que esta camioneta viene con cuatro sistemas de gps o de navegación y aparte de eso puede añadirle uno más integrado en su camioneta muy sencillo pueden observar aquí detrás también que hay dos portavasos aquí en el medio así que los pasajeros de atrás terminan con dos dos portavasos en el medio uno en cada puerta para un total de cuatro y dos más aquí al frente son seis que muchos portavasos aquellas personas que tengan la seca o que de mucha sed van a estar bien contentos en estos desesperados porque el sitio para poner copa y vasito donde quiera y otra cosa que me gusta el botón de descendido no es un botón que se sobresale es un botón que está hundido yo nunca había visto un botón que fuera hundido por ese sentido uno no lo puede apretar como accidente no así que quieran un uso que sea de esa manera y es que si usted no le va a dar con la pierna o algo yo no sé no aprieta sin querer como dice que voy a abrirle la tapa del motor ahora para mostrarle de qué se trata este maquinón nos está diciendo rears y reminder lo que es rears y nos está diciendo acuérdate del asiento de atrás mira en el asiento de atrás esto es porque nuestros vehículos la computadora recuerda que usted abrió la puerta de atrás y si usted abrió esa puerta es para poner algo ahí puede ser un niño una mascota o pueden ser entonces su cervecita algo así la cuestión es que el vehículo recuerda mirar en el asiento de atrás para que no se olvide los niños no es una cosa muy seria muy triste también que sucede pero si sucede yo voy a abrir la tapita del motor es enorme se pueden imaginar que esto es para llegar yo arriba está tan difícil vamos a ver cómo lo abrimos aquí y aquí está el motor duramax v8 6.6 litros 445 caballos de fuerza por dos años estar el vehículo con más caballos de fuerza en el mercado y también el que tenía más torque el torque ahora subió a 910 libras de torque anteriormente eran 767 así que subió bastante aparte de eso claro aumentó la capacidad de carga capacidad de arrastre el payload la capacidad que puede cargar adentro como parte del sistema de inducción que le había mencionado en el bonete o la tapa del motor puede notar que hay una trampa aquí donde llega el fluido y claro sale esto usted lo puede limpiar también puede abrirlo puede volver ahí le da una vuelta y lo saca para limpiarlo no lo voy a hacer ahora porque estoy con una mano nada más y después me voy a poner por el patrón entonces ese aire que entra por el sistema de inducción entra a esta trampa para limpiar el líquido y también piedritas y cosas así se transfiere aquí y de aquí entra al filtro del aire así que un sistema de inducción completamente funcional no está con para que se vea bonito como los tacoma que le ponen eso y no hace nada en el silverado es totalmente funcional y puede notar que hay una batería aquí para cerrar esto eso es para limpiarlo y hay otra batería acá todos los modelos diesel de altas cargas o de cargas pesadas van a traer dos baterías y es para ayudarle claro que le dure mucho más pero esto es tan alto miren que yo ni llego de arriba tengo que irme por el lado que yo sea muy alto por pero yo no soy un chaparro tampoco yo me he ido dependiendo los zapatos 5 10 5 11 pero miren tengo que arreglar por el lado aquí para poder cerrar este aparato es enorme de verdad que sí así que ahí lo tienen mi gente el silverado 2500 con sistema de inducción que se vean que no son chistes de verdad así que voy a pasar por aquí para que vean la puerta del pasajero bien grande bien cómodo bien lujoso también con su maderita ahí y una de las ventajas que los silverados han tenido muchos años es que le traen dos gavetas o dos guantera tienen arriba y yo trabajo pero anteriormente usted solamente podía cerrar con llave la de arriba lo cual no hace sentido porque la de abajo es la más grande no así que ahora tenemos la ventaja de tener una gaveta que se cierra esto es un receiver para disminuir el tamaño de su remolque no sirve un remolque más pequeño los van a necesitar ese que tiene ahora me parece que es el de tres pulgadas éste lo convierte en pulgada y media y esto que están aquí son los manuales los cuales deberían estar adentro por alguna razón nos dejaron aquí afuera pero yo me voy a encargar de colocarlos donde van porque están están en el lugar incorrecto ahora mismo pero sí muy bonito y muy incómodo los asientos del silverado se siente brutal la piel y pueden observar que el leder es perforado para permitir que el aire respire no que tengo usted encienda los asientos que enfría pues se enfríen también otra ventaja que tiene tenemos los botoncitos de la llave inteligente así que si usted tiene la llave con usted que no la tengo ahora la deje aquí adentro y usted puede abrir y cerrar las puertas sin tocar el botón siempre y cuando usted tenga la llave en su bolsillo puede apretar este botoncito y la puerta se abre no tengo mire y mirándome aquí en el espejo no tengo no tengo no estoy tocando la llave pero la llave está en mi bolsillo y te aprieta este botón y la puerta se abre si se va a bajar apretar el botón la puerta se cierra así que puede abrir y cerrar la camioneta a su gusto sin tener que tocar la llave gracias a que tiene una llave inteligente muy inteligente muy interesante también como parte de la suspensión rancho que usted le ofrece la z71 pueden observar que los chocas sobre rancho vamos a buscarlo aquí o los amortiguadores que son diseñados para uso extremo miren el tamaño de ese diferencial no es chiste mi gente los frenos de disco también son gigantes así que todo lo que tiene un silverado hd es para carga pesada para uso duro de verdad voy a mostrarles aquí de qué se trata en la capacidad de arrastre o capacidad de carga todos los superados del 2020 para arriba mi gente encontrar la puerta del chofer va a tener este sticker es nuevo para el 2020 le dice exactamente cuánto usted puede hablar con esta camioneta voy a acercarme aquí un poquito a ver si lo pueden ver esto que dice aquí convención convención le dice cuánto puede hablar con el hit regular no sé si lo pueden ver ahí pero son 18 mil 500 libros mi gente y el mismo número aplica cuando si lo va a utilizar con un gusenek o un fifu que en la quinta rueda como le dicen acá así que este vehículo subió bastante antes eran 16 mil 500 así que hoy en día está hablando dos mil libras más que antes y finalmente para aquellos que siempre están esperando hasta el final del vídeo les voy a demostrar el sticker pero lo hay mi gente no son chistes está ahí así que está un silverado cruca y cruca y cruca quiere decir que tiene las puertas grandes atrás porque él también viene de doble cabina que las puertas son más chiquitas podemos observar el color black y jet black y en el interior motor duramax 6.6 turbo diesel con la transmisión allison de 10 velocidades para que vacile el precio base de este vehículo es 53 mil 900 dólares al añadirle el motor diesel el precio sube en 9 mil 890 dólares ha bajado antes eran 12 mil dólares luego tenemos el ltz plus package que le ofrece todo eso por 2.645 dólares también tenemos el midnight edition package son 1.420 tenemos los aros 20 pulgadas miren 1.100 dólares por los cuatro aros de 20 pulgadas con goma así que eso es un regalo las gomas solamente valen eso por las llantas debo decir el paquete z7 1 miren mi gente 325 dólares por tener los rancho shocks también los ski place los que son barras de metal que protegen en el diferencial y también la transmisión y pueden observar aquí en total las opciones son 15 mil 380 dólares para un total de 70 mil 475 70 mil 475 es el precio de esta camioneta así como está claro la podemos poner más linda más cara o hacemos la más barata también como usted le guste si pueden notar las todas las chapas 2500 hd en negra lo único que tiene cromado vendría siendo el logo de duramax interesante de no le cambiaron eso a negro dejaron así cromadito y claro la chapa z7 1 es cromada con un poquito de bling bling ahí bien bonito así que lo tienen mi gente el pick up silverado 2500 2021 ltz crew cab z7 1 un motor diesel duramax que más se puede pedir es una belleza la que sí y es una belleza que hace el trabajo es lo que me gusta de estas camionetas le va a hacer un buen trabajo puede cargar casi más 3000 libras en la caja de atrás ya no son 2500 como antes así que lo tienen mi gente espero que le hayan gustado mi vídeo siguen dándole like y suscribiéndose voy a ver qué más me queda por ahí porque esto está mire todos estos que tienen aquí son carros usados no nos han enviado casi este es el único silverado nuevo que tenemos aquí ahora mismo por lo menos con el motor diesel así que vamos a ver si la cosa mejora ya empezaron a llegar las camionetas y con el favor de dios voy a estar enseñándoles mi pichón de golondrón muy pronto que tengan buen día sigan dándole like y saludos mi gente buen día